Economista Nathalie Arias, asambleísta de la bancada de Creo. Economista, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Con enorme gusto de poder acompañarnos. Muy buenos días. Gracias. Está con ustedes Alberto Franco. Economista Arias, la destitución de Yesenia Guamaní cierra la puerta de que el gobierno tenga quien defienda su postura en el Consejo de la Legislatura. ¿Cómo van a poderlo superar ustedes desde Creo? Primero, en torno a esta pregunta es importante señalar que yo me mantengo dentro del Consejo de Administración Legislativa. Sigo siendo representante de la bancada del Acuerdo Nacional, de la que forma parte Creo, en el Consejo de Administración. Y una vez que se den por superados esos movimientos por el afán de poder, podremos centrarnos con quien finalmente quede allí sentado para poder establecer también cuál es parte de nuestra participación en la agenda legislativa que ahora mismo se está definiendo, que ahora mismo se está trabajando. Entonces, en el resultado de esto, pues igual prevemos nosotros tener, sí, por supuesto, un espacio, un espacio de oposición sin duda alguna, pero eso, pues no exime de la responsabilidad de quienes conformen el Consejo de Administración Legislativa de continuar trabajando también en función de las necesidades del pueblo ecuatoriano presentadas a través del Ejecutivo. La designación de los dos nuevos vicepresidentes, y a esto es a lo que me refería, el decir de que Creo se queda sin una vicepresidencia prácticamente, aunque no haya sido de Creo, pero apoyaba la posición del gobierno a ese nivel. La designación de los dos nuevos vicepresidentes, que serán evidentemente de oposición, ¿en qué posición deja precisamente a los pedidos del gobierno, a las situaciones que pueda crear el gobierno, que pueda plantear el gobierno dentro del Consejo de la Legislatura? Si bien son oposición, aún es muy anticipado, pues, tratar de sostener en este punto que va a haber una negativa rotunda a cualquier planteamiento por parte del Ejecutivo. Recordemos también que el actual ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, arrancó su gestión invitando a una reunión de los jefes de bancada, y la segunda reunión, pues, todavía no se da, pero está prevista en estos próximos días. Toda vez que es indispensable, pues, mantener esos canales de comunicación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. ¿Usted todavía tiene esperanza de lograr algún tipo de comunicación o algún tipo de apoyo, más que sea circunstancial, de la bancada formada por UNES, Pachacuti, tanto los disidentes, cuanto los otros, y Partido Social Cristiano, que se han manifestado abiertamente en contra de las posiciones del gobierno? Así es, y ahí me baso, pues, en las posiciones ya presentadas por la primera reunión que se tuvo a propósito de la invitación realizada por el ministro de Gobierno, en la que uno de los grandes temas fue la presentación, nuevamente, de la ley de inversiones. Entonces, en este punto en particular, en razón de que ya se había topado preliminarmente, pues, ese es uno de los grandes temas que ahora hay que ver en este caso. Y la segunda es, realmente, pues, el hecho de que por mucho que se manifiesten en oposición, no dejan de ser, pues, la primera función del Estado y la responsabilidad, en este caso, recae sobre cada uno de los 137 para poder dar solución a las situaciones más apremiantes que pasa el país. Por lo tanto, pues, aún no queriendo hacerlo, pues, la ciudadanía así se los deberá exigir. ¿Por dónde va la elección de los dos nuevos vicepresidentes que deberán de reemplazar tanto al actual presidente cuanto a Yesenia Guamaní? ¿Por dónde va? ¿A quiénes se postulan? ¿A quiénes se ve como posibles? La bancada del Acuerdo Nacional no ha tomado participación en este ejercicio, si me permite la expresión, de reparto que se ha realizado durante el fin de semana. De hecho, pues, lo único que conocemos hasta este momento es que ya se ha convocado para el día jueves para poder proceder con la elección. Nosotros no vamos a presentar, al menos el criterio hasta este momento, una opción. Naturalmente, la han denunciado y retirado del cargo al asambleista Guamaní, más allá de toda razón, más allá de cualquier justificación para poder liberar ese espacio. Por lo tanto, para nosotros no es, en lo absoluto, pues, una situación en la que querramos prestar nuestros votos. Usted habla de que este fin de semana se ha realizado el reparto con una entonación muy especial. ¿A qué se refiere? Específicamente al hecho de que, mientras más radical se haya presentado un asambleísta dentro de la Asamblea, sean las facciones de Pachacuti o en las D&D, aparentemente más interesados han estado en desocupar las actuales autoridades, o las anteriores autoridades de control, las más recientes, para poder ubicar sus cuadros. Es decir, ya veremos, porque la previsión existe, y por supuesto que los nombres preliminarmente se conocen, pero el día de la elección realmente se podrá conocer cuál es la postura final. Pero los nombres que se conocían hasta este punto coinciden con quienes han presentado una postura, entre comillas, mucho más radical. Es decir, esta estaba en función de su interés. Mientras más radicales, más interesados en ocupar esos espacios. ¿Podría darnos esos nombres que han sonado? Creo que los ciudadanos ya los conocen en este punto, y como aún no se han hecho las funciones respectivamente de presentación de nombres, pues mal haría yo en anticiparme en ese punto. Sin embargo, los nombres que se han conocido hasta este momento coinciden, y los ecuatorianos los conocen, en esas facciones radicales, que incluso fueron capaces de irse en contra de los anteriores representantes de sus propias organizaciones. Así es como realmente va a terminar este ejercicio, con quienes encabezaron estas facciones radicales, finalmente, en esas posiciones de decisión. Pero ¿quiénes son? Porque con decir son los más radicales no nos quedamos en nada. Digámoslo. Bueno, en realidad yo creo que los ecuatorianos los conocen, estimado ahogado Franco. Más allá de los nombres, que en efecto no son un tema menor, aquí realmente el contexto es el que hay que analizar. Es el hecho de que la última vez, en este caso la situación de la asambleísta Guamaní, pues no se motivó en ninguna medida esa destitución, únicamente pues había que proceder pronto, pronto, a través de una comisión adulta que no tuvo pues la representación de los partidos, de la misma forma tampoco la paridad que corresponde, careció incluso de un secretario, es decir, la persona que certifique que sus acciones están siendo llevadas, conforme dice la ley orgánica de la función legislativa. Y finalmente, pues y como tema más grave, dentro de todas estas faltas al debido proceso, estaba el hecho cierto de que no había ninguna justificación para esa destitución. Con respecto a los nombres, yo quisiera insistir en realidad que esas definiciones, en esas nosotros no hemos participado. Por lo tanto, ya verán los ecuatorianos en día jueves cuáles son los nombres que se emocionan y de hecho pues ahí podrán coincidir conmigo en el hecho de que en realidad, mientras más radicales, aparentemente más interesados en ocupar esos espacios. Interesante la posición. En todos estos problemas se mantiene sin solución la investigación sobre el hackeo del uso del sistema de votación. ¿Qué ha ocurrido? ¿No han activado ustedes las gestiones en la fiscalía? Porque esta sería una forma de respuesta muy inteligente a la oposición que está creando tantos problemas. Dos consideraciones al respecto. De hecho, pues nosotros como bancada señalamos de la manera más clara que en realidad pues se cometió una arbitrariedad hace dos semanas cuando se presentaron los resultados del informe hecho dentro de la misma asamblea y se le permitió el uso de la palabra fuera del orden del día a un funcionario dentro del área de tecnologías e información. Y de la misma forma pues mientras señalábamos eso ya se había presentado y se habían presentado tres denuncias. La primera por el colega Fernando Villavicencio, la segunda presentada por nuestra coordinación de bancada y la tercera en este caso pues tuvo que ser del asambleísta Saquicela, actualmente presidente de la asamblea, pero no le quedó de otra. Después de haber sostenido que eran los asambleístas los que se habían equivocado, viendo los resultados de ese informe tuvieron que regular y presentar también la correspondiente denuncia, pues la noticia de este potencial delito que todos observamos mientras se desarrollaba la sesión que pretendía destituir al presidente. Vimos el delito que se cometió, lo hemos visto en las pantallas todo el mundo y no se conoce, no hay algún... Ha avanzado una pericia, de hecho fue una semana a propósito de esta información presentada ante la fiscalía, la semana pasada se produjo el primer peritaje dentro de las instalaciones de la asamblea y esto pues avanza. Recordemos que también pues la etapa de investigación y la agresión previa toma su espacio y no se ha abandonado este tema, es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias y se establezcan responsabilidades. ¿Cuál va a ser su posición en la votación por los nuevos vicepresidentes de la asamblea? ¿Va a abstenerse? ¿Va a votar en blanco? Sí, vamos a abstenernos, dependiendo del nombre, vamos a abstenernos a votar en contra. Independientemente, en realidad, si surge incluso un nuevo nombre, nosotros no vamos a participar, no vamos a presentar tampoco pues como anteriormente se ha hecho, incluso en el ejercicio únicamente de presentar un nombre, no tenemos previsto eso. Y una vez que esta semana concluya pues con las denominadas nuevas autoridades, pues también demandaremos como representantes del gobierno nacional dentro de la asamblea las conversaciones del caso, porque nuevamente, pues más allá de los nombres está la responsabilidad y pues no se puede anular por mucho que se quiera la presentación de las iniciativas por parte del gobierno. De hecho, pues, reitero en el punto que es sumamente importante y se refiere a la presentación de la nueva ley de inversiones. Le agradecemos mucho, economista Arias, ha sido muy clara en sus expresiones. Que tenga un muy buen día y suerte en todas las reuniones que se le vienen para hoy. Muchísimas gracias por el espacio, muy buenos días. Gracias, Natalia, buenos días. Estuvo con nosotros la economista Natalia Arias, asambleísta de Creo.